Estos son los titulares en Hora 13 Noticias. Comenzó la pavimentación del túnel de Occidente. En agosto estará completamente listo. Firmado acuerdo que integra transporte público del sur del área metropolitana al metro de Medellín con un solo tiquete. Ligas de usuarios de servicios públicos no están satisfechas con plan de alivios de EPM para deudores morosos. Convocan a un apagón para esta tarde. Las minas antipersonales un problema que no cede terreno en Antioquia. Anuncio sobre reporte de giros superiores a 200 dólares provoca gran confusión en el país. Especialistas explican de qué se trata. Murió Paul Bardwell, director del Colombo Americano. Durante más de 30 años aportó a la cultura de la ciudad. El director del Colombo Americano murió ayer en la tarde en Medellín víctima de una grave enfermedad. Bardwell pasará a la historia de la ciudad como uno de los extranjeros que más la han querido y sobre todo que más le han aportado. Durante más de 30 años vivió en Medellín y ni aún en los peores momentos de la ciudad decidió abandonar su obsesión por enriquecerla culturalmente. Por eso hoy es un día de profundo duelo para el Colombo Americano y para la ciudad. Este hombre fue por 26 años el alma del Colombo Americano, pese a que nunca quiso darse esas ínfulas y procuró mantener un bajo perfil. Paul Bardwell, de Massachusetts, llegó a Medellín a finales de los 70, se enamoró de la ciudad y se quedó. Empezó como profesor en el Colombo y por sus méritos muy pronto ocupó la dirección hasta ayer cuando murió. Varias generaciones pasaron por las aulas del Colombo y quedaron marcadas por la huella de quien le dio un aire nuevo a la cultura en Medellín. Yo desde muy joven conocí a Paul Bardwell a través de la actividad cultural que le ofrecía a Medellín. Yo me beneficié muchísimo de la programación de cine, de los cursos de formación de públicos que acá se ofrecían. Paul desbordó las montañas de esta ciudad con la oferta de cultura que permanentemente ofrecía. Más que limitarse a la enseñanza del inglés, Paul Bardwell le amplió al Colombo Americano su dimensión. El arte, el cine, la fotografía, la lectura ampliaron la mente de quienes eran y son más que usuarios, devotos de este centro educativo. También se le debe a Paul Bardwell, la revista Kinetoscopio, la única del país especializada en cine. Hoy no solo el Colombo está de luto. Él siempre trabajó con el fin de que Medellín también tuviera como la misma misión para promover la cultura tanto de este país como de otros países. Era un ser muy especial, muy amoroso. Creo que dejó un vacío muy, muy, muy grande. Mañana será un día de duelo en el Colombo Americano. De 8 de la mañana a 4 de la tarde, el cuerpo de Paul Bardwell estará allí en Cámara Ardiente y se cerrarán todos los servicios de la institución. Sin embargo, el jueves funcionarán de nuevo, pues el mejor homenaje a Paul Bardwell es que su casa, el Colombo, sigue enriqueciendo la vida académica y cultural de Medellín. En Cámara Ardiente será velado mañana en el centro colomboamericano, quien fue su director por 27 años. Paul Bardwell falleció de una enfermedad terminal. A Paul Bardwell le llegó la muerte después de 27 años de servicio en el centro colomboamericano de Medellín. Por su labor, el Colombo es hoy el más importante de los nueve centros que hay en el país. Paul tuvo la visión de hacer una galería de arte contemporáneo. Y hoy es uno de los espacios más importantes en todo Colombia, donde ha logrado llegar, traer artistas de diferentes continentes, de África, de Europa. Su sueño fue ese y lo logró. De la mano del ingenio de Paul Bardwell, el centro colomboamericano cuenta, después de 57 años de fundado, con salas de cine, la más moderna librería bilingüe de Medellín y promoción cultural, además de la revista Quinetoscopio. El cadáver de Paul Bardwell será velado mañana en Cámara Ardiente en el Colomboamericano. El cadáver de Paul Bardwell será velado mañana en Cámara Ardiente 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 en Cámara Ardiente.